Seis jornadas quedan para el final de liga en la primera división. Tres puntos le faltan al Burgas para certificar su presencia en la Copa. Y a cinco de la cuarta plaza está el Envialia. Ahí se centra la atención de los dos equipos unensanos en la Copa. En la última jornada, dos de dos. El Envialia ganó 3 a 0 a la Urbina, con tantos de Laura Fernández y un doblete de Sara Moreno. El Ciudad de las Burgas se dio un homenaje a Costa del Roldán. Seis goles en diez minutos le metieron las de Manolo Codeso. Cuatro de Iria y dos de Vanessa. Todo antes de una jornada que será clave. El Envialia visita al líder, el Atlético de Madrid. Y el Burgas estará pendiente porque una victoria unensana lo metería de lleno en la lucha por el título. Mientras las verdiblanca reciben al Alcorcón, otro de los equipos que pelean por una plaza en la Copa. Un todos contra todos con intereses cruzados. Y dos equipos unensanos una temporada más peleando en la élite nacional. Gracias. Gracias.